Regresan las producciones vallenatas al canal Telecaribe, pero no solamente a las vallenatas. Tenemos producciones de toda la región. Ese fue el compromiso cuando llegamos a esta administración, descentralizar el canal, dejar a un lado esa creencia de que el canal era de Barranquilla. El propósito principal era unir a la región. Telecaribe en este momento es el único hilo conductor que tenemos de toda la región Caribe y por eso queremos hacer producciones de toda la región. Hoy estamos en Valledupar inaugurando o haciendo el lanzamiento de este gran proyecto que para nosotros nos enorgullece. Purrututú es la cuadra de todos. Realmente es la cuadra de cualquier pueblo o ciudad del Caribe. Eso es la Purrututú en síntesis. Pero esta comedia en particular es una cuadra, a través de esta cuadra que es el callejón de la Purrututú, que es tradicional, está en el corazón de Valledupar. Es una cuadra con nombre propio, que se llama Purrututú, pero además hay una cosa importante de la serie y es que el personaje principal es el callejón, no son los actores. Los actores son un pretexto para mostrar ese callejón, para mostrar ese pedazo de Valledupar, ese corazón del centro de Valledupar, en medio de una historia alegre, una comedia divertida que tiene una historia de amor, un romance muy bonito, pero también en medio de una historia de desarraigo o de arraigo. Ojo, que esta historia es de una cosa interesante y es que estamos tratando un tema que es el desplazamiento urbano, poco tratado en las telenovelas. El desplazamiento urbano, no les adelanto mucho, pero con un funcionario de la alcaldía se quieren apropiar del callejón y la gente se une. Todo esto en medio de que está la chismosa cañahuatera, Damaris se llama en homenaje a Damaris Rojas Quinteros. Sí, se lo hice para ella primero. Damaris va a actuar acá. El marihuanero del barrio, el mecánico, el hombre que se cree rico porque tiene un puesto en la mina. Esta obra yo la escribí más de la memoria que de la mente. Esta obra es la calle 24 con 18D en el primero de mayo, la cuadra. El romance del Cuba, el Cuba se llama el protagonista, ya era el Cuba Rincón, Bullita, que ustedes lo conocen. El Bullita Rincón, el Cuba, se enamoró de Cilia, que era la hija del que trabajaba en Psicolaca. Entonces era el rico de la cuadra y no podía permitir que un mecánico fuera el novio de su hija y ahí se dio todo ese entorno. Los personajes existen en la vida real. El Moro es nuestro marihuanero y ladroncito del barrio, el Topo Rincón está ahí. Están todos los personajes representados en este Purrututú. Pero realmente lo que es Purrututú es la cuadra de todos. La Titi es un personaje súper tierno, es una niña de su casa, que en el transcurso de la historia va descubriendo cosas por su gran amor el Cuba. Entonces por él va a luchar por muchas causas sociales, cosas que se ven aquí diariamente en Valledupar, el desplazamiento, los problemas de los barrios, la falta de agua. Entonces va a descubrir una nueva Titi en ella que la va a hacer una niña valiente. Yo creo, ya dicen el mecanicucho, por ahí dicen el mecanicucho, porque además el personaje es un mecánico. Hablando un poquito del personaje, además este es un pelado de barrio que creció con escasez económica, a diferencia de ella que es la pudiente del barrio. Entonces a mí me tocó diferente. Hijo de un mecánico que trabaja, termina convirtiéndose en abogado, porque es su pasión defender las causas y las luchas sociales, que además hay un tema de una invasión ahí que van a tumbar las casas y digamos que termina siendo como la salvación este pelado, pero además a través del amor de la Titi. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.